Marcos capítulo 11 versículos 15 al 17 no sé si me permiten esto no lo anunciamos no hicimos promoción Pero el resto de este mes yo sé que acabamos de terminar una serie pero voy a hacer otra que les parece Y vamos a empezar con este pasaje que dice aquí cuando llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús entró en el templo Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado Les dijo las escrituras declaran mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones El resto del mes quiero hablarles de esas cosas que hacían a Jesús enojar Quiero hablarles de este tema rudo redentor Rudo redentor las cosas que hicieron enojar a Jesús Quiero aclarar el enojo no es pecado en sí Efesios 4 versículo 26 dice no pequen al dejar que el enojo los controle En otras palabras el enojo no es el problema es tu reacción al enojo que puede ser el problema Si tú dejas que tus emociones te controlen eso es problema No importando cuál sea la emoción pero sobre todo el enojo Si el enojo te controla eso es problema porque somos gente que camina por fe y no por vista Por fe y no por emociones Nos haría mucho bien aprender a liderar nuestras emociones en vez de seguir nuestras emociones O dejarnos llevar por nuestras emociones Si usted es de carácter fuerte y usa como pretexto su carácter para decir Bueno así me hizo el Señor y así voy a hacer y ni modo que se aguante que se tenga que aguantar Usted está, usted está insultando, usted está ofendiendo al Espíritu Santo Porque la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio Y uno tiene que aprender a dominar su temperamento, dominar su carácter El enojo no es el problema sino la reacción Dice Mateo 5 versículo 22 Yo digo, este es Jesús hablando Si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio ¿Por qué? Porque el enojo te lleva a llamar a alguien idiota Y corres el peligro de que te lleven ante el tribunal Y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno Repito el problema no es el enojo sino la reacción El enojo a veces puede ser bueno Hay un enojo que es digno, un enojo recto, un enojo santo Y a veces uno puede aprender del carácter de una persona A través de las cosas que le molestan ¿Si o no? Por ejemplo yo crecí hijo de pastor Acostumbrado siempre a acudir a la iglesia Llegó un punto en mi adolescencia donde yo me empecé ya a enfadar De ir a la iglesia Yo decía tanto sermón, tanto predicador, tanta conferencia Tanto congreso y nunca se acabaron el libro Todavía no entendía yo que la palabra es viva y es eficaz Y que no te la vas a agotar Pero un día estaba mi mamá Era como las seis y media de la tarde Faltaba media hora para que nos fuéramos O para que iniciara el culto Nos íbamos como a diez para las siete Y recuerdo que como toda buena mamá Aprovechando hasta el último momento Para avanzarle al aseo de la casa Ahora mi mamá yo siempre la vi como una mujer tierna Una mujer santa, una mujer paciente Yo hasta ese momento en mi vida Nunca había experimentado la ira de mi mamá La del papá siempre la experimentamos Porque el papá rápido es presto para disciplinar Pero la mamá como que es mucho más paciente Pero por ende cuando explota, explota Y no te castiga por la que acabas de hacer Te saca la lista, ¿verdad? Y si crees que se me olvidó lo que hiciste hace cuatro años No creas y ¡zas! La chancla Pero estaba mi mamá aspirando Teníamos una aspiradora Marca Eureka No sé cuántos se acuerdan de esas Parecía dinosaurio de metal eso Una base grandota así Tenía una bolsa de cuadros rojo con negro Y tenía un cable como de tres pulgadas así de grueso Y mi mamá Y yo jugando No me había listado para la reunión Y me dice No te vuelvo a decir Arréglate ya que nos vamos para la iglesia Yo hice un gesto y mitad de expresión Yo le hice Iba a decir No tengo ganas de ir a la iglesia Pero nomás llegué al Noten Nomás hasta ahí Porque cuando yo le hice Se oyó Y de repente un sonido Que yo no supe distinguir Porque yo sé lo que suena un cinto Cuando viene un camino Lo que suena una vara Cuando viene un camino Una chancla Cuando viene un camino Pero este sonido Nunca lo había distinguido yo Se oye finito, finito Una lágrima Mi mamá había agarrado el cable Del aspirador Donde yo le hice Ella nomás le hizo Y luego el ploguecito Como de chicote Yo pensé Que ese era el bautismo En el espíritu Porque sentí fuego Correr por todo mi cuerpo Y dije cosas Que no entendí Me di cuenta En ese momento Que para mi mamá Era de suma importancia El acudir a la iglesia Y que íbamos a ir Por la buena O por la mala Iba a ser tranquilo O encendido en fuego Pero iba a ser Jamás volví a decir O a demostrar Cualquier apatía Hacia la reunión En la iglesia Porque me di cuenta Que era algo muy valioso Para mi mamá A través de ese momento De enojo Que viví con ella A veces Esos momentos De enojo Te dan luz En la vida De una persona Y lo que ellos valoran Entonces lo que vamos A hacer en esta serie Vamos a ver Lo que hizo enojar a Jesús Y vamos a aprender De las cosas Que Jesús valora Y las cosas Que le molestan A Jesús Porque a veces Estamos tan acostumbrados A que se nos represente A Jesús Como un ser tan amoroso Y gentil Que se siente raro Pensarlo como una persona Enojada Pero hay que recordar Que el mismo Jesús Que dijo cosas como He venido Para que todos tengan vida Y vida en abundancia Porque de tal manera Amó Dios al mundo El mismo Jesús Que dijo Ama hasta a tus enemigos También en ocasiones Dijo serpientes Generación de víboras Como van a escapar Del infierno Era un ser Que también se Molestaba Pero si tratamos De entender El enojo Santo De Dios Vamos a entender A Jesús De una nueva manera Vamos a entender Que es lo que Él valora Y vamos a tratar De honrarle En todos nuestros caminos Y quizás La primera historia Que viene a la mente Cuando pensamos En Jesús En un redentor rudo En un salvador Enojado Quizás la primera Historia que se viene A la mente Es la que leímos Al inicio Donde Jesús Entró al templo Esto sucedió En dos ocasiones Aclaro Empezó a principio De su ministerio Y a final de su ministerio En esos tres años De medio No mucho había cambiado En el templo Jesús se seguía Enojando con lo que Ocurría en el templo La primera vez Llegó con chicote Llegó enojado La segunda vez Volcando mesas Y la Biblia dice Porque hay varios Evangelios Que registran El mismo pasaje O la misma historia O el mismo suceso Y dice que Echó fuera A los mercaderes No dice que Les pidió Que se salieran Dice que Los echó fuera Este era un redentor Rudo el que llegó allí Era fuerte A mí me hubiera gustado Presenciar Esa escena Porque me gustan Las películas de acción Yo llegando al cielo Le voy a preguntar A los discípulos Cómo le hizo Jesús Para singularmente Sacar a cada uno De esos hombres Pero llegó enojado Volcando mesas Y eso es lo que Nos viene A la mente Ahora muchos de nosotros Cuando venimos A la casa de Dios Decimos Señor Queremos que Tú Nos visites Queremos que Tú Estés entre nosotros Y que creen Dios responde Siempre que usted Llega Él llega Porque Él Siempre habita En las alabanzas De su pueblo Pero tenemos Que hacernos La pregunta Porque Jesús En esta ocasión Llegó al templo Pero no le gustó Lo que encontró Tenemos que hacernos La pregunta A nosotros Cuando Jesús Está entre nosotros ¿Le gusta lo que ve? ¿Le gusta a Jesús Lo que Él Presencia Entre nosotros? Ciertamente Es bueno orar Señoras Acto de presencia Pero también Esto debe de crear Conciencia en nosotros ¿Cuál es la Atmósfera que va a Encontrar Jesús? Ahora antes de ir Más profundo Quiero aclarar algo De esta historia Hay mucha gente Que piensa Que esta historia Es una prohibición De vender cosas En la iglesia Entonces hay gente Que ve este pasaje Y dicen ¿Por qué tienen Un virus shop? Porque venden Camisas y suéteres Y plumas Hay gente que dice Si no han leído Lo que Jesús hizo Volcó las mesas ¿Y por qué dejan Que los que Los invitados Pongan mesas De discos Y de camisetas? Hay mucha gente Que ve este pasaje Y piensa que está Prohibido Por ejemplo La rifa del carro Dios prohíba Que sea una rifa En la iglesia Se escandaliza La mitad De la congregación Si Algunos están Escandalizados Por eso están Muy callados Pero yo le voy A sugerir El día de hoy Que este pasaje No tiene nada Que ver Con el hecho De que se vendan Cosas Es un tema Más profundo Es algo Todavía más grave Este pasaje Esta historia Tiene todo que ver Con la adoración En la iglesia Con la adoración De hecho Le he puesto Por título A este primer mensaje La adoración Vana La adoración Vana Déjenme le explico El comercio Que se llevaba A cabo En el templo Cuando Jesús Estaba allí Empezó Como un servicio Conveniente Casi Necesario Para visitantes De otras tierras Que venían A estar en el templo Durante la época De la Pascua La población De Jerusalén En esta época Era de más o menos 80 mil personas Pero durante la Pascua Donde todos los judíos Eran convocados Y tenían que venir A adorar al templo Y ofrecer sacrificios Ese pueblo De 80 mil personas De pronto tenía Más de 2 millones De visitantes Se puede imaginar El reto De logística Para un pueblo De 80 mil personas De pronto Tener en sus Límites De la ciudad Más de 2 mil personas Y toda esta gente Venía al templo Para adorar Para ofrecer Sacrificios Acuérdense Los que son nuevos Déjenme les explico En el Antiguo Testamento La manera de adorar Al Señor Era ofreciendo sacrificios Matabas animales Inocentes Todo esto apuntaba Al sacrificio Del Cordero Jesús Ahora bajo el nuevo pacto Y debemos estar agradecidos Con Dios Que ya no estamos Bajo ese antiguo pacto Porque entonces Venir a la iglesia Sería una experiencia Muy sucia Cada quien vendría Con animales Aquí hubiera olor A animales Y sangrerío Por todos lados Porque estaríamos Cortando por la mitad Los corderos En algunas ocasiones Era apropiado Traer un animal Que reflejara tu pecado Si pecabas poquito Una palomita Si pecabas grande Te imaginas un hermano Entrando con un toro Y la gente Lo iba a mirar Y decir Hermano Que hizo hermano Que hizo esta semana Hermano Entonces dele gracias A Dios Que ya no estamos En este antiguo pacto Pero la manera de adorar En aquel entonces Era ofrecer sacrificios Entonces muchos De los judíos Que venían a adorar El templo Ya se habían mudado A otras tierras A otras naciones A otros países Y venían en la pascua Para obedecer la ley Sin embargo Era Era bastante Inconveniente Era bastante Era bastante carga Lidiar con Animales Que los traían Desde sus casas Viajando en camello Viajando a pie Viajando en Mula Y aparte Arrastrando animales Para venir a ofrecer Al templo Entonces Se crea este sistema Que para cuando Jesús nace Es una práctica Estándar Ya en el templo De que había gente Que vendía animales Para que la gente Que venía de afuera No tuviera que Venir arrastrando Sus animales Podía llegar al templo Allí los compraba Y allí mismo Los ofrecía En adoración al Señor Entonces Será un servicio Muy conveniente Casi necesario Para que usted Mejor lo entienda Lo podemos Comparar A dar Lo que hacemos ahora Muchos de nosotros Aquí en esta iglesia Ustedes ya no ofrendan En las cubetas Digo si quiere Todavía puede cargar Su chequera Todavía puede utilizar El sobrecito Y pasar A la cubeta Si usted quiere Batallar Pues batalle Pero también Está la opción De hacerlo online Usted puede mandar Un texto Puede entrar A la página De internet O a la aplicación Y usted puede Dar su diezmo Dar su ofrenda Allí es algo conveniente No tiene ni que esperar El domingo Hay muchos de ustedes Que lo hacen Entre semana Lo hacen en viernes Ustedes quieren Dar su primicia De su quincena Y lo dan inmediatamente Es una conveniencia Y no hay nada malo En eso Es más Está facilitando Su fidelidad Financiera con Dios Su adoración Financiera con Dios Está conmigo El problema Que surge Con este sistema Es que se empezó A corromper Como suele suceder Yo no sé Si eran mexicanos Los mercaderes Pero encontraron Una oportunidad Para sacar Un poquito De provecho Para hacer Un poquito Más de lana Y entonces Se empezó A corromper Otra práctica Era Había campistas De dinero ¿Por qué? Porque se tenía Que pagar Cada judío adulto Tenía que pagar Una cuota Una tarifa Un impuesto Del templo Y tenía que pagarse En una moneda Judía Estrictamente No podía ser Otra moneda Entonces el que venía De otra tierra Venía Y ahí mismo Había casa de cambio Y ahí uno cambiaba El dinero Y pagaba su impuesto Daba su ofrenda Está conmigo Pero entonces Los cambistas Empezaron Por ejemplo A cobrar Porcentajes de más Un registro Dice que cobraban Hasta el 25% Imagina esto No sé que cobran Aquí las casas de cambio Cuando uno cruza El puente A lo mejor Dos o tres por ciento Pero 25% Estaban cobrando Estaban robando A la gente Y luego Estaban coludiendo Los sacerdotes Con los vendedores Con los vendedores De animales Porque por si Usted no lo sabía Aquí estamos aprendiendo Bastante Está muy interesante Esto Mire Venía la gente Y llegó el momento En que traer Tu propio animal Ya casi no era No era opción Porque cada animal Estaba sujeto A una inspección Sacerdotal El sacerdote Tenía que aprobar Tu animal Y tenía que Categorizarlo Como un animal Sin defecto Que calificaba Para ser ofrecido En sacrificio En adoración A Dios Pero entonces Los vendedores De animales Le decían A los sacerdotes Ey No apruebe Los animales Que la gente Trae de sus casas No apruebe Los animales Que la gente Trae de sus ganados Desapruébalos Nosotros vamos A vender el nuestro Diez veces Más caro De lo que Es justo Y te vamos A dar Una mordida Un porcentaje Y bien judicial En los sacerdotes Les gustó La idea Está conmigo Entonces Ya era Un sistema Muy corrompido Es como cuando Usted va Creo que fue Antenoche Que llevamos A nuestros niños Al cine A ver una película De niños Que habían estado Esperando que saliera Y usted compra Las bolsitas De palomitas Y las pone En el microondas En su casa Si usted hace La matemática Le cobran Le cuesta Como 20 centavos La bolsita Pero usted va Al cine Y la misma cantidad De palomitas Que a usted Le salen 20 centavos En el cine Le cuestan 6 dólares Si o no Pero pues No hay más Y a comerlas Bien rico Vale más Que te sepan Rico Porque pagaste 6 dólares Si o no Aunque estén Pasaditas Usted se hace De que son Las palomitas Más ricas Que jamás Ha probado Porque le costó Mucho Usted va Al aeropuerto Y la misma medicina El mismo talenol Que usted compra En un dólar En el Dollar Tree Ahí paga 9 dólares Por dos pastillitas Pero pues No hay más Y entonces La gente Estaban Los mercaderes Estaban aprovechando De esto La gente No tenía De otra Entonces Daban precios Sumamente exorbitantes Y elevados Y de esta manera Estaban robando A la gente Entonces El problema No eran Los servicios Que se estaban Ofreciendo Sino La corrupción Que se había Desarrollado Hay otro problema Con la manera En que muchos Interpretan Esta historia Y es una terrible Interpretación Me atrevo a decir Que es una Herejía Interpretar Este pasaje De esta manera Comparar El templo De este pasaje Con El templo Moderno De alguna Iglesia Hoy en día Eso es más Lejos De lo Apropiado Que podemos Llegar Hay mucha Gente que Se escandaliza Porque piensa Que el templo Es sagrado Que este edificio Es Santo Pero mire Le voy a explicar algo En el Antiguo Testamento Dios sabía Que tenía Que Crear Una ubicación Donde Su pueblo Pudiera tener Encuentros Con él Entonces Mientras que El pueblo De Israel Vivían de Nómadas En el desierto Rumbo a la Tierra Prometida Dios instruyó Que construyeran Un tabernáculo En esencia Era un Templo Móvil O portátil Que podían Eregir Y lo podían Tumbar Y lo podían Mover Y luego El tabernáculo Fue reemplazado Después Con el templo De Salomón Ya cuando la gente Ocupó la tierra Prometida Ustedes se dan cuenta Que David Recaudó Todo lo necesario Para construir el templo Salomón lo construyó Y cuando vemos a Jesús Volcando las mesas Y entrando al templo Estamos hablando De ese templo Ese templo Fue destruido Y reconstruido Pero en esencia Era ese templo Un lugar ya más fijo Para el arca del pacto Para la presencia De Dios Para la adoración Para los sacrificios Del pueblo De eso estamos hablando Pero era un lugar Donde la gente Tenía acceso A la presencia De Dios Y había ciertos Protocolos Pero es herejía Comparar Este edificio Por ejemplo Con aquel templo ¿Por qué? Porque el templo Ahora somos nosotros Este cuerpo Este ser Este corazón El templo En aquel entonces Era un lugar Muy grande Para acomodar A décimas De miles De personas Y alrededor Del templo Había Muchos edificios Había columnas Había paredes Y luego Dentro de las paredes Estaban Las cortes Diferentes O los patios Diferentes Había Un patio Por ejemplo El patio De los gentiles Un gentile Es alguien Que no es judío Y cualquier persona Podía entrar En esa área Y adorar Y luego había Un patio Más cercano Ese era el patio Para las mujeres Judías El patio De los gentiles Estaba todavía Lejos del templo El patio De las mujeres Judías Estaba un poquito Más cerca Del templo Y luego estaba El patio De los hombres Judíos Todavía Más Cerca del templo Y yo sé Admito Era un sistema Segregado Pero era el sistema Que Dios estableció Era el sistema Que él Sabía El pueblo Y la cultura Judía Iban a aceptar Él es soberano Él hace lo que Él quiere Él lo estableció Así Pero estaba Este patio De los gentiles Donde cualquier Persona De cualquier País De cualquier Trasfondo Podía venir A ofrecer Sacrificios Cualquier persona Podía venir A adorar Y todo lo sucedido En este pasaje Que leímos Ocurre en este patio No ocurrió Dentro del edificio No ocurrió En otro patio Ocurrió en este patio De los gentiles Entonces a lo que quiero llegar Es esto Que cuando Jesús Aparece en la escena De la humanidad Él vive Y va a la cruz Del calvario Aquel que no conoció Pecado Se hizo pecado Llevó nuestra culpa Fue crucificado Murió Y la razón Porque Él murió Fue precisamente Para eliminar Todo género De discriminación Que previniera A alguien De acercarse Y tener acceso Al Padre Jesús vino A reconciliarnos Con el Padre Por eso dice La Biblia Que cuando Jesús Entrega el Espíritu Se rompió El velo Del templo En dos El velo Que separaba Al pueblo De la presencia De Dios Se rompió Como símbolo De que se acababa De ofrecer El sacrificio Bastante y suficiente Una vez por todas El sacrificio Perfecto Y ya no había Separación Ahora había Acceso libre A la presencia De Dios Es más Bajo este nuevo pacto Después de lo que Jesús hizo Ya no había Ni necesidad De matar Animales No había necesidad De patios Que conducían Hacia el templo Es más No había Ni necesidad Del templo La Biblia Dice que A partir De entonces El templo Se convirtió En el ser En el ser Del creyente Primera de Corintios 3 16 No se dan cuenta Que todos Ustedes Juntos Son el templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Vive En ustedes Nosotros Somos el templo Se lo digo Así Antes de la cruz Dios tenía Un templo Para su pueblo Después de la cruz Dios tenía A su pueblo Lo por templo Hay una gran diferencia Y Jesús murió Para que esta Fuera nuestra verdad El templo Ahora soy yo El otro día Hablaba con un joven Que acudía A una iglesia católica Nos empezó a visitar A mí siempre me gusta El feedback De esa gente Nueva Para saber Cómo nosotros Seguir impactando A ese tipo De personas Y le dije yo Cuéntame de la iglesia Que te parece Que te gusta Que te molesta Y de las cosas Que le molestaban A él Dijo No es tanto molestia Sino es algo Que extraño De la iglesia Donde yo acudía Dice Me encantan las luces Me encanta la música Me encanta la adoración Dice Pero siento como Que aquí es mucho Más ruidosa La reunión Que de donde vengo Dice Y a veces extraño Esa solemnidad Siento que a veces Me falta Ser más reverente En la reunión O en el templo Dijo Pero yo veo Que la práctica De ustedes es otra Y yo le tuve que explicar Le dije mira La diferencia es esta Que mucha gente Va a reverenciar Un templo Que en realidad Ya no es necesario Es un punto De asamblea Ahora Pero el templo En sí Ahora es El corazón Del creyente Y nosotros Reverenciamos Nuestro cuerpo Nuestra vida Nuestra conducta Porque ahora Nosotros somos El templo Del espíritu Mientras que Otros reverencian Un lugar Y luego viven De lunes a sábado Sin reverencia Ante Dios El templo Somos nosotros La reverencia La cargamos Con nosotros Todos los días El temor De Dios Va con nosotros Cuando entramos Y cuando salimos Del templo Y entonces Los domingos Se vuelve Una celebración Porque Jesús Resucitó En domingo Y la iglesia Se junta Se junta Desde entonces En domingo En la mañana Para celebrar A ese Cristo Resucitado Está conmigo Ahora Entonces A lo que quiero Llegar Es esto Jesús Murió Para que ya No hubiera Estorbos A la presencia De Dios Entonces Decir que El templo Hoy Que este edificio En el que estamos Es igual al templo De entonces Es una herejía Es falso Aquí está Mi declaración De emancipación Algunos van a ser Libres con esto Vengo a decir una vez Por todas Este edificio No es santo Este edificio No es Sagrado Algunos están Escandalizando Con lo que estoy diciendo No sé cómo Lo entendió No sé qué Le enseñaron Pero Muchos crecimos Con ese temor De que No entres así A la Casa del Señor Tápate los tatuajes Y Cámbiate el pantalón Y No estoy diciendo No quiero que nadie Me la interprete No estoy diciendo Que la casa de Dios Y que el templo Hoy en día No merece respeto Pero no se escandalice Si un niño Entra con su jugo Si un viejito Entra con su café No se escandalice Si usted tiene Esa convicción Usted lo puede corregir Si el niño Se subiera así Abájelo Pero no pierda El gozo No pierda la paz La sacrosanta Casa de Dios No, no Este es un edificio Esto era mueblería Antes Si Ahora Se vuelve un sitio Santo Cuando nosotros Entramos Porque el templo Somos nosotros El templo Somos nosotros No se escandalice No se escandalice Cuando viene un invitado Y dice Estamos nosotros Plantando una iglesia Dentro de un antro Y muchos Santo Jehová No se escandalice Porque el edificio No es sacrosanto Y se puede convertir En un santuario Cuando el pueblo De Dios Llega Porque el templo Somos nosotros Está conmigo Y se está alcanzando Gente Y se está evangelizando Y se está predicando Desde allí Entonces el lugar Se santifica Cuando llega El pueblo de Dios Y luego Dios Habita En las alabanzas De su pueblo Pero el templo El edificio En sí No es santo Si un día Nos tenemos que mudar De aquí A un lugar más grande Crealo conmigo Y diga amén Como que tiene fe Si nos tenemos Que ir de aquí No me ande Con que Ay es que yo extraño Pastor Allí es donde Conocí al Señor Allí es donde Yo sentía La presencia De Dios No, no, no La presencia De Dios Va con usted Está conmigo Entonces No estoy diciendo Que no se merece Reverencia Pero estoy diciendo Que no podemos Confundir El templo De aquel entonces Con el edificio De hoy En día Ahora En aquel día Sin embargo El templo Era el lugar Específico Donde Dios Conectaba Con su pueblo Y ahí estaba El problema Del por qué Jesús Se enojó Al grado Que volcó El lugar Y lo giró Al revés Porque Él encontró Una vana Adoración Él encontró Dele gracias a Dios Por mi introducción Ahora van los tres puntos Y voy a ir rápido Él encontró Tres cosas Ese día Encontró Una falta De honestidad Una falta De acceso Y una falta De devoción En la adoración Del pueblo Una falta De honestidad De acceso Y de devoción Ahora Recuerde Que lo que se aplica Literalmente Al templo Se aplica Ahora espiritualmente No al edificio Sino a Nosotros Nosotros somos El templo ¿Está conmigo? Vamos a ver Número uno Una falta De honestidad Los cambistas De dinero Los teólogos Argumentan Cobraban tarifas Exorbitantes Repito Un 25% Los sacerdotes Estaban coludiendo Con los Que vendían animales Y estaban recibiendo Mordidas Entonces Traer tu propio animal Ya no era Opción Un registro De una pascua Indica Que 260 mil Corderos Fueron sacrificados Entonces se puede imaginar Que esto era Un grande Negocio Pero todo Surgía a raíz De una falta De honestidad En pocas palabras La gente No estaba Ni ofreciendo Sus propios Animales Estaban ofreciendo Animales Comprados Animales De otros Justificable Pero la realidad Es que no Eran sus propios Animales ¿Cómo se aplica Esto espiritualmente? Vamos a darle Una aplicación Muy a menudo Nosotros venimos A la reunión Y tratamos De adorar Con un sentido De pretensión Con corazones Que no son nuestros Porque pretendemos Ser alguien Que realmente No somos A veces Nos queremos Acercar al trono De la gracia Del Señor Ocultando Nuestras deficiencias Ocultando Nuestro pecado Ocultando Nuestros pensamientos Las cosas Que nos avergüenzan Las cosas Que nos separan De Dios Pero hay un problema Con eso Dios no puede Bendecir A quien tú Pretendes ser Dios solamente Puede bendecirte A ti El verdadero tú Es el que Dios Quiere bendecir Y no tiene ningún Sentido Que tú le ocultes A Dios Nada de lo que Ocultes en tu vida Porque Él ya Conoce todo Él es el Dios Omnisciente Todo lo sabe Todo lo ve Todo lo conoce No tiene sentido Que como Adán Tú trates De esconderte Del Señor Más bien te fueras Ser como David Quien después De haber cometido El doble pecado De adulterio Y asesinato En el Salmo 51 Dice Contra ti Y solo contra ti He pecado He hecho Lo que es malo Ante tus ojos Quedará Demostrado Que tienes razón En lo que Dices Y que tu juicio Contra mí Es justo Pausa Me encanta Esto lo que Dice David David está diciendo Cualquier juicio Que tengas Contra mí Es justo Él está diciendo El responsable Soy yo Él no está Justificando Su pecado Él no está Encubriendo Su pecado Él no está Poniendo pretextos No está Defendiéndose Es más Su conciencia No tiene Calma No tiene paz Y él Vindica a Dios Antes de vindicarse A sí mismo Él dice Señor Esto es lo que Yo hice Y tú estás En lo justo Hacer lo que Tú quieras Si me castigas Me castigas Si me matas Me matas Si me perdonas Me perdonas Lo que tú decidas Es justo La culpa no es tuya La culpa es mía Y luego sigue diciendo Pero tú deseas Versículo 6 Honradez Desde el vientre Deseas honestidad Aún allí Me enseña Sabiduría Purifícame De mis pecados Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Devuélveme la alegría Deja que me goce Ahora que me has Quebrantado Mire este espíritu De humildad Esta actitud De confesión Ante Dios Purifica La alabanza Y la adoración De David Él dice No te voy a esconder Nada que al cabo Tú ya lo sabes Todo Y si yo me confieso Y si yo me humillo Esto abre paso Para la restauración Esto purifica Mi alabanza Y me pone Como candidato Para recuperar El gozo perdido Devuélveme La alegría Cuando usted venga Sea honesto Consigo mismo No pretenda ser Quien usted no es Número dos Había una falta De acceso Todos los eventos Que vemos En este pasaje Repito Ocurrieron En esta corte En este patio De los gentiles En otras palabras En el lugar Donde cualquier persona De cualquier trasfondo De cualquier nación Podía venir a adorar Vamos a ver el pasaje Nuevamente Con esto en mente Cuando llegaron De Nueva Jerusalén Jesús entró En el templo Y comenzó a echar A los que compraban Y vendían animales Para los sacrificios Volcó las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían palomas Y les prohibió A todos Que usaron el templo Como un mercado Mire esto Versículo 17 Enfóquese Les dijo Las escrituras Declaran Mi templo Será llamado Casa de oración Y aquí quiero enfatizar ¿Para quién es? Para todas Las naciones Será casa de oración ¿Para quién? Para todas Las naciones Para cualquier Persona Entonces Si este era el propósito De este patio Donde ocurre esto La ubicación De este mercado Improvisado Era un problema Porque literalmente Habían levantado Este mercado En el área Del patio Del templo Donde cualquiera Podía venir a adorar O sea Los judíos Que tienen un complejo De superioridad Dijeron No vamos a hacer esto En el patio nuestro Ni de nuestras mujeres Lo vamos a hacer En el patio De los gentiles Entonces Gente que venía Queriendo adorar a Dios Se encontraba un mercado Encontraba una pulga Y literalmente No tenían acceso A los lugares De sacrificio Literalmente Se les negaba Acceso Para adorar Y luego estaban Los costos Escandalosos Había gente Que simplemente No podía comprar El animal No tenía suficiente dinero No completaba Para poder adorar Suena irónico eso Que alguien Que alguien No tuviera Lo suficiente Para poder Adorar al Señor Note que en el pasaje Dice incluso Que las sillas Volcó las sillas De los que vendían Palomas Se menciona Específicamente Porque de acuerdo A Levíticos Si venías De una familia Pobre Y no tenías No completabas Para un cordero Tú podías Ofrecer Palomas Y aquí Había gente Explotando Hasta los más Pobres Por eso Jesús Se enojó Y volcó Las sillas De los que vendían Palomas Lo que costaba En aquel entonces Una paloma Costaba para nosotros Hubiera costado Como 10 centavos Y los estaban Veniendo a 10 dólares Explotando A una Demográfica Más pobre Del pueblo Judío ¿Cómo se aplica Esto espiritualmente? Bueno Cada vez Que la iglesia Es un estorbo Para que los de afuera Entren Y tengan un sentido De pertenencia Y aceptación Y libertad De adoración Estamos cometiendo El mismo error Les estamos Negando acceso Y estamos Irritando La paciencia De Dios Cada vez Que usted Se cree Superior a otro Y lo ve De arriba abajo Cuando entra Por el templo Porque no viste Como usted Porque no habla Como usted Porque no huele Como usted Porque no No conoce A Dios Los años Que usted Lo ha conocido Y usted No lo siente Digno De sentarse En su misma Fila Usted se ha Convertido En un estorbo Para que alguien Tenga acceso A la presencia De Dios Y no hay Cosa Me imagino Que moleste Más a Dios Que esto Porque el vino Para salvar Lo que se había Perdido No se nos Olvide De donde Dios nos sacó Que nunca Se nos olvide Lo que Dios Nos perdonó Porque a veces Se nos olvida Tenemos 10 15 20 años Ya de salvos Y se nos Olvida Que estábamos Igual o peor Que el que acaba De entrar por primera Vez el día De hoy Y los miramos Con ojos Juiciosos Que les hacen Sentir pena Les hacen sentir Vergüenza Se sienten Inconfortables A veces Tienen que salir Les checamos El vestuario Los vivoreamos Para ver si Califican Me recuerda Mucho A la iglesia De Antioquía En Hechos Capítulo 15 El versículo 10 Dice Que el versículo 1 De Hechos 15 Cuando Pablo y Bernabé Estaban en Antioquía De Siria Llegaron unos hombres De Judea Y comenzaron A enseñarles A los creyentes A menos que se Circunciden Como exige La ley de Moisés No podrán Ser salvos Déjenme les doy Contexto Porque eso está Increíble Esto me va a servir La sangre Mire El evangelio Empieza a esparcirse Se acuerdan Que hablamos La semana pasada De Nicodemo Y que Jesús Le dijo El viento Sopla para donde Quiere Y tú no puedes Controlarlo O sea Pronto el viento Va a soplar Incluso sobre Los gentiles No nada más Los judíos Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Nicodemo No nada más A ustedes Al mundo Entonces se cumple Esto en los hechos Y los gentiles Empiezan a salvarse Es decir Empiezan a creer En Jesús Como Señor Y salvador Y los judíos Criaturitas de Dios Se les ocurre El pensamiento Pero no pueden Ser salvos Porque no se han Circuncidado Los hombres No pueden Ser creyentes Sin antes Circuncidarse Usted cree Que Que hay iglesias Con estándares Muy altos De membresía Hoy en día Piénselo de nuevo Porque en la iglesia De antioquía Yo le garantizo Las clases De nuevos miembros No había hombres Solo mujeres Y niños Porque allí Para un hombre Hacerse miembro Requería cirugía Y cirugía Donde no debiera Acercarse navaja Jamás Está conmigo Entonces Ahí lo voy a dejar Y los judíos Decían Estos no pueden Ser cristianos Porque no están Circuncidados En otras palabras Se tienen que Convertir a nosotros Primero Para después Nosotros calificarlos Para que se conviertan A Cristo Qué bonito Ahora Podemos juzgar A los judíos Fariseos Pero en el 2019 Sigue sucediendo Lo mismo Hay gente Con tanto orgullo Y con tanta Pérdida de memoria Se les ha olvidado Lo que Dios hizo Por ellos Que cuando entra Alguien nuevo Dicen Este no califica Este no califica Para ser salvo Mira cómo viene Mira cómo viste Mira cómo habla Mira sus costumbres Mira donde estuvo anoche Se tiene que circuncidar Primero Pero me encanta La respuesta De los apóstoles Específicamente Pedro dice En el versículo 10 ¿Por qué ahora Desafían a Dios Al poner cargas Sobre los creyentes Gentiles? Escúcheme bien Cuando usted Estorba a otro A la vez Está Desafiando a Dios Si escuchó Lo que dijo Pedro Ponlo otra vez Desde el principio ¿Por qué ahora Desafían a Dios Al poner cargas Sobre los creyentes Gentiles Cuando tú eres Un estorbo Para que uno De afuera Entre Estás desafiando A Dios El poner carga Sobre un Nuevo creyente O un visitante Es desafiar A Dios Dice Con cargas Con un yugo Que ni nosotros Ni nuestros antepasados Pudimos llevar En otras palabras Para que se hacen Ni yo Ni ustedes Ni nuestros antepasados Pudieron cumplir Con la ley De Moisés Y ahora Se la quieres imponer A gente A la que no aplica Ni ustedes A quien aplica La pudieron observar Y ahora Quieren sobrecargar A otros Con un yugo Que no es de ellos Una cosa Que los judíos No habían logrado Entender Era esto La ley No fue dada A los judíos Para que pudieran Ser salvos Sino para que Entendieran Su necesidad De ser salvos Repito La ley Se dio La ley No salva a nadie Nosotros tenemos La Biblia Hoy en día La Biblia No salva a nadie Pero se nos da La palabra de Dios Para despertar En nosotros La conciencia De que Hemos caído Cortos de la gloria De Dios Que somos pecadores Que hemos violado Los diez mandamientos Y esa ley Nos crea La conciencia Oh oh Yo necesito Un redentor Yo necesito Un salvador Y no puedo Por mi mismo No puedo observar La ley Por completa Entonces Prefiero poner Mi confianza En Jesús Quien ya es El cumplimiento De la ley Y somos salvos Por gracia Mire lo que dice El versículo 11 La conclusión De Pedro Antes creemos Que por la gracia Del Señor Jesús Seremos salvos ¿Por qué medio? Por la gracia Del Señor Jesús No por la ley No por la circuncisión Es por la gracia Del Señor Jesús Que seremos salvos De igual modo Que ellos Y a mi me encanta Eso porque para ustedes No significa mucho Pero para mi me encanta Porque soy algo sarcástico Y me encanta el sarcasmo Dice Pedro Mire como les volca La religión A los fariseos Les dice Ustedes vinieron A preguntarme Ustedes se acercaron Con la duda De que si son salvos Los gentiles Que han creído No porque no son Circuncidados Pero él termina Diciéndoles Es la gracia Del Señor La que salva Ellos son salvos Y a lo mejor Nosotros igual Que ellos Podemos ser salvos Allí hubiera sido Más apropiado Para los fariseos Que él dijera Ellos pueden ser salvos Como nosotros Pero él está diciendo A lo mejor Nosotros podemos ser salvos Como ellos Porque ellos Han depositado Su fe en Jesús No en la circuncisión Ellos han depositado Su fe En el Salvador No en los rituos No en las ceremonias No en los sacrificios ¿Cuántos están aquí? Usted pensaría Que Pedro hubiera dicho Creemos en la circuncisión Creemos en el bautismo Creemos en los sacramentos Y las ordenancias Pero en cambio Él dice No, no Es por la gracia de Jesús Gracia, gracia Y más gracia Si usted le agrega Cualquier cosa A la gracia Deja de ser gracia Los reglamentos No son malos No me malinterprete La religión No es mala Pero los reglamentos Y la religión No pueden salvar a nadie Los reglamentos Bregan con cosas externas Pero la gracia Es interna Los reglamentos Abordan el tema Del comportamiento Pero no cambian actitudes Los reglamentos No transforman corazones La gracia Si los transforma Entonces dejemos Que la gente Venga tal Y como es Creyendo que Dios Los ama tanto Como para dejarlos Como están Ven tal como eres Te irás nunca más El mismo Deja que Dios Sea Dios Y que la iglesia Sea la iglesia No es su trabajo No es mi trabajo Cambiar a nadie Ni circuncidarnos Ni determinar Si califica o no califica Para ser creyente Es mi trabajo Amarle Predicarle Instarle Animarle Y dejar que el Espíritu Sea el que lo transforma De adentro Hacia afuera Con arete Sin arete Con tatuaje Sin tatuaje Maldiciendo No maldiciendo Borracho No borracho Es el trabajo Del Espíritu Santo Hacer el cambio No tome un lugar Que no le corresponde La iglesia es la iglesia Y Dios es Dios Y no podemos negarle Acceso a nadie Número tres Y termino Lo último que Jesús Se encontró Fue una falta De devoción Diga conmigo Devoción Un problema más Con todo esto De eternar el templo En un mercado Es que redujo La adoración A meras transacciones Diga conmigo Transacciones Mire lo que dice El versículo 17 La primer parte Les dijo Las escrituras declaran Mi templo será llamado Casa De que De oración Que es lo que hace la oración La oración nos conecta Con Dios Entonces la casa de Dios Era un lugar Donde había comunicación Donde había conexión Con Dios Pero en este caso Jesús llega Y hay Hay muchas ventas Hay muchas compras Hay muchos impuestos Todavía otros Estaban utilizando el patio Como atajo Para llegar al otro lado Del pueblo No tenían intenciones De quedarse Ni de adorar Ni de ofrecer sacrificio Simplemente lo agarraban Sin reverencia Sin respeto Como un atajo En el camino Había muchas cosas Ocurriendo Menos Verdadera adoración Nosotros también Tenemos que tener Mucho cuidado De no convertir La experiencia De adoración En una experiencia De simplemente Transacciones Para muchos El venir a adorar El domingo Simplemente una transacción Emocional Sientes Chinita la piel Derramas Unas cuantas lágrimas Pero hasta ahí Llegó tu devoción Hasta ahí Llegó tu compromiso Ay es que Sentí bien bonito Pues con la novela También sientes bonito No quiere decir Que hubo devoción A Dios Está conmigo Ay es que grité De emoción Pues en el partido De fútbol También gritas De emoción No quiere decir Que fue un encuentro Con Dios No puedes reducir Esto nada más A una experiencia Emocional A una experiencia Religiosa Y no comprometerte Con Dios Hay gente que Reduce La adoración A una transacción De entretenimiento Hay gente que Les gusta la música Me gusta el concierto Que hacen cada domingo Aprecias la producción Aprecias quizás La presentación Y luego tratas El mensaje Como un discurso Motivacional Yo no soy un Yo no soy un orador De TED Talks Yo soy un predicador De la palabra de Dios Tengo quizás La capacidad De motivarte Pero mi llamado Va mucho más allá De motivarte Yo no vengo A informarte Yo vengo a que La palabra de Dios Te transforme La palabra de Dios No es para información Es para transformación Y tú tienes que salir Buscando aplicar Los principios Bíblicos Y divinos Para que en tu vida Manifiesten Poder y bondad De Dios No viniste a ser Entretenido Hay otros que Reducen el domingo La adoración A una transacción Financiera Hay gente que No teme a Dios Que no sirve a Dios Pero creen tanto Creen tanto En la ley De la siembra Y la cosecha Creen tanto En la promesa De Dios Referente al diezmo Que aunque no sirven A Dios En ninguna otra Área de sus vidas Diezman Y ofrendan Y que creen Les funciona Dios los bendice Porque Dios Es tan fiel A su palabra Que si tú Cumples Esa parte De su palabra Te da resultados El problema Es cuando piensas Que puedes Comprar a Dios Y que porque das Eres salvo Y que eres El preferido De Dios Y que Dios Tiene la obligación Hacer lo que tú quieras Cuando tú quieras Como que te antoje Se les olvida Que la verdadera Devoción No es meramente Una transacción Financiera Se les olvida De Deuteronomio diez Versículos dieciséis Al diecisiete Así que cambia La actitud De tu corazón Y deja de ser Terco Pues el Señor Tu Dios Es Dios de Dioses Y Señor de señores Él es gran Dios Poderoso e imponente Que no muestra Parcialidad Y no que Acepta Sobornos O sea Si tú vienes Pensando que puedes Comprar a Dios Él dice No, no, no Cambia la actitud De tu corazón Y deja de ser Terco No lo puedes comprar No lo puedes Sobornar A Dios No lo puedes Tentar Estás conmigo Y tu dinero Va a perecer Contigo Si reduces Tu devoción A Dios A meramente Una transacción Financiera Yo sé que suena Raro Que un pastor Le esté Predicando esto Hay pastores Que nunca se lo van A decir Porque están Interesados En su dinero Pero a mí No me interesa Su dinero A mí me interesa Su alma A mí me interesa Su salvación Y yo tengo Que rendirle Cuentas A Dios Y si usted Está dando Pensando Que eso es suficiente Lamento decirle Que no es suficiente Usted tiene que Depositar Su fe En Cristo Jesús Para salvación David entendía Esta verdad Cuando escribió En el mismo Salmo 51 Tú no deseas Sacrificio De lo contrario Te ofrecería Uno Tampoco quieres Una ofrenda Quemada El sacrificio Que si deseas Es un espíritu Quebrantado Tú no rechazarás A un corazón Arrepentido Y quebrantado O Dios Pasa el grupo De alabanza Porque termino Ya Les voy a dejar Con este último Pedacito de información Algo increíble Que quizás usted No había considerado De esta historia Los eventos Que acabamos de ver Ocurrieron La última semana Antes de la crucifixión De Jesucristo Esto es Asombroso Esto es de locos Porque Jesús Conocía bien Las intenciones De los fariseos Y los líderes De religiosos Él sabía Que la intención De ellos Era crucificarlo Usted pensaría Que Jesús Se iba a ir a esconder De ellos Pero no se escondió De ellos Corrió hacia ellos Corrió al templo Él sabía Que ahí los iba A confrontar Él sabía Que ahí los iba A enfrentar Pero escúcheme bien Una de las razones Por qué Jesucristo Fue crucificado Es porque Los judíos Habían creído En alguna ocasión Que este Era su rey Libertador ¿Se acuerdan Cuando Jesús Hacía milagros Y lo querían Coronar rey? Y Jesús dijo No ha llegado Mi tiempo Y se escondió Y se apartó De las multitudes Con sus discípulos Porque la gente Lo quería coronar Ellos pensaban Ha llegado Nuestro Mesías Que nos va A liberar Nos va a liberar Social Económica Política Mente Militarmente Pero asombrosamente Cuando Jesús Está por ir A la cruz Y él razona Y dice Ok Ya me voy Pero tengo que dejar Algunas cuentas Arregladas Antes de irme Él se fue Al templo Muchos Pensarían Que antes De irse Él iba a atacar Al ejército Romano O al patético Gobernante Romano Asignado A los israelitas Poncio Pilato Muchos pensarían Que Jesús Se iría a atacar El sistema Tributario De los romanos Impuestos Sobre los judíos O que atacaría La religión Idólatra De los romanos Pero no Antes de morir Jesús dijo Me es necesario Ir a arreglar El templo El templo Para Jesús El problema Más grande No era la opresión Romana Era la corrupción Judía Pasó por alto Muchos Asuntos Sociales Económicos Políticos De equidad Y de justicia Porque lo vio Todo fuera de armonía Y concluyó Y concluyó El único remedio Para el pueblo De Dios Y para su tierra Es que ellos Arreglen cuentas Con Dios Y tengan una relación Correcta con Dios Si Jesús Si Jesús entrara En nuestro contexto Aquí y ahora Hoy Si Jesús Entrara A nuestro mundo Nuevamente En carne Y sangre Como lo hizo En aquel entonces Yo le garantizo Jesucristo Jesucristo No llegaría A Washington Él no iría Con los gobernadores Y legisladores Aunque hay muchos problemas Y hay mucha corrupción Ahí Él no iría A esos lugares Jesús vendría Al templo A confrontar A los explotadores A los falsos profetas Que predican Por ganancia Él confrontaría A los hipócritas A los falsos A los pretenciosos De la iglesia A los cristianos Orgullosos Religiosos Que se creen Mejor que otro Él llegaría aquí Y nos llamaría Cuentas Y haría un llamado A regresar A la verdad Adoración Verdadera adoración Del Padre El que le adore Es necesario Que le adore En espíritu Y en verdad ¿Por qué lo haría Así Jesús? Porque Jesús sabe Que la medida De cualquier sociedad Es producto De su relación Con Dios Y mientras las cosas Estén mal Dentro de la iglesia Van a estar fuera Van a estar mal Fuera de la iglesia Mientras la iglesia No arregle cuentas Con Dios Afuera No va a poder Prosperar Porque se hunda De crónica 7.14 Dice Si mi pueblo No los de afuera Si mi pueblo Se humilla Y busca mi rostro Y ora Y se aparta De su conducta Perversa Entonces yo Hoy iré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y dice Y restauraré Su tierra Vital he venido A decirte Esta mañana Que si no hay Cambios en la sociedad En el gobierno Y en el país No es la culpa De los de afuera Porque aquí La promesa es Que con que el pueblo De Dios Arregle cuentas Con que el pueblo De Dios Se aparte De sus malos Caminos Con que el pueblo De Dios Ore Y busque Su rostro Si la iglesia Hace su trabajo Dios no está esperando Que lo hagan Los de afuera Si la iglesia Lo hace Nuestra tierra Será restaurada Nuestra tierra Será sanada Nuestra tierra Será prosperada Viviremos seguros En un país Bendecido por Dios Dios no está esperando Que cambien otros Se está esperando Que cambies tú Deja de reprender Al diablo Y de echarle La culpa A medio mundo Antes de mirarte A ti mismo No estoy diciendo Que el diablo No es real No estoy diciendo Que la sociedad No está mal Lo que estoy diciendo Es que antes Tenemos que examinarnos Nosotros mismos Y volver A una verdadera Y humilde Adoración De Dios Ponte de pie conmigo Gracias por visitar Nuestro canal De YouTube Si algo en el mensaje Ha instado tu corazón A recibir a Jesús Repite esta oración Conmigo Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Y mi corazón Me arrepiento De mis pecados Y te pido perdón De hoy en adelante Me comprometo A servirte Te confieso Mi Señor y Salvador Por mi salvación Te doy gracias En tu nombre Jesús te lo pido Amén Si hiciste esta oración Bienvenido a la familia De Cristo Y si te impactó Este mensaje No se te olvide Suscribirte Y oprimir El botón de notificación Para seguir recibiendo Todo nuestro contenido En video También Pasa la bendición A alguien Comparte este enlace Con tus amigos Y familiares Nuevamente Gracias Por sintonizarnos Bendiciones